La Unión Vecinal en la ciudad de Marcos Juárez de hace ya 30 años tiene acostumbrado a los vecinos a presentar para el Día del Vecino, que es el 11 de junio, la persona que encarna y que el partido considera que encarna todos los principios vecinalistas para postularse como candidato a intendente. En este caso, convencidos totalmente de que el ingeniero Horacio Latimori es esa persona la que puede llevar adelante en un nuevo periodo vecinalista a los destinos de la ciudad de Marcos Juárez. Es por eso que estamos trabajando muchísimo y muy preparados para que el miércoles 11 de junio a la hora 20 y 30 en el nuevo local partidario que tiene Unión Vecinal, que es en Belgrano 962, zona céntrica de la ciudad de Marcos Juárez, podamos compartir con todos los vecinos el Día del Vecino, el Día de esa persona que está al lado nuestro y que comparte muchas cosas y, por supuesto, escuchar la palabra de Horacio Latimori. Clara, ¿se va a hacer únicamente el lanzamiento de Horacio o de la lista completa de Unión Vecina? No, mañana vamos a hacer el lanzamiento del candidato por la Unión Vecinal, que es lo importante, los tiempos para que después le presentemos a la sociedad de Marcos Juárez. Digamos, quienes van a acompañar a Horacio lo vamos a hacer más adelante. Estamos trabajando, estamos buscando las personas más idóneas, más capaces, las que nos quieran acompañar, pero solamente va a ser el lanzamiento de la campaña y de Horacio como intendente, el nuevo candidato intendente por la Unión Vecinal. Y a Valle hablaba de como una mesa de asesoramiento, el candidato en el futuro, gente que se va a unir al partido para poder formar la lista, los equipos de trabajo. Sí, estamos armando, digamos, todos esos equipos, no solamente para esta nueva campaña, las nuevas elecciones, sino para que continúe, si tenemos la suerte, la ciudadanía nos acompaña, la gente nos acompaña como nos ha hecho durante tantos años, es importante a veces tener una óptica, una visión desde afuera, sin ser realmente estar adentro del municipio, para que a veces se traslucen cosas que por ahí uno no los ve. Si bien el funcionario los ve, pero a veces no ve, a veces ni la respuesta o digamos la solución a veces a problemas pequeños. Entonces, hemos estado conversando, hemos tenido mucha aceptación con personas muy representativas de la sociedad de Marco Juárez, de diferentes áreas, y en eso estamos trabajando también. Bueno, Sonia, debo preguntarte por alianzas, por el acercamiento compartido, si mañana se va a anunciar algo de la situación de Unión por Córdoba. Mira, nosotros hasta el momento como gobierno ahora estamos trabajando con Unión por Córdoba hasta el 10 de diciembre, el compromiso y el apoyo manifiesto de parte de quien lidera los destinos de Unión por Córdoba, que es nuestro gobernador provincial, el doctor José Manuel de la Sota. Y no hay una ruptura de esa alianza, las conversaciones están, de hecho lo ha manifestado nuestro actual intendente, Eduardo Avalle. No hay ningún tipo de rupturas y el apoyo del señor gobernador está. Nosotros vamos a presentar la lista como unión vecinal, como siempre se ha hecho, porque de hecho en todos estos años que hemos estado trabajando con Unión por Córdoba, el número de listas, la lista 111, como siempre decimos, tenemos tiempo hasta el 9 de julio y hasta el 29 de julio para presentar alianzas y partidos respectivamente. Las tratativas siguen, las conversaciones siguen, nuestro movimiento, como yo digo, político y social es un movimiento totalmente abierto, no marcamos ideología política, solo nos mueve el trabajar por la ciudad de Marcos Juárez. Por eso las puertas están abiertas para todos aquellos habitantes, ciudadanos que quieran ir, que quieran colaborar, que quieran aportar soluciones, ideas y nuevos proyectos.